Me siento muy contenta, como con mi empresa, con familia, que me están dando una colaboración, una ayuda para yo arreglar mi casa. La primera vez no salí, pero ahorita gracias al señor que salí, estoy muy agradecida con ustedes. Que por medio de la empresa, trabajando, labore con mi empleo y paseaba con familiar y me regalaron una ayuda para tener mi casa muy linda, muy bonita y estoy muy agradecida. Bueno, hoy tenemos el placer de entregar 357 millones representados en 22 subsidios para mejoramiento de vivienda en sitio propio. Quiere decir que son personas que tienen su vivienda, pero aún no la tienen como una vivienda saludable. Le faltan acabados que claramente pueden mejorar la calidad de vida de sus hogares. Y hoy estamos entregando ese subsidio. Pues lo primero, estar trabajando en una empresa que esté legalmente constituida y que esté pagando obviamente debidamente los aportes. Eso es lo primero. Lo segundo, que sea una familia que en los ingresos familiares no superen los cuatro salarios mínimos. En este caso, el subsidio de mejoramiento de vivienda, pues deben tener la vivienda. Porque tenemos otras dos modalidades del subsidio, que es compra de vivienda nueva y construcción en sitio propio. Específicamente el que estamos hablando, pues obviamente uno de los requisitos es que ya tenga la vivienda. Hay como dos cosas. Lo primero es obviamente que estén trabajando en empresas que estén obviamente debidamente constituidas, haciendo obviamente y propiamente los aportes. Y lo segundo es que, y la principal, que si tienen el sueño, si tienen la vivienda y la quieren mejorar en este caso, pues que toquen las puertas, averigüen con nosotros, en la cocina, en los diferentes canales cuáles son los requisitos. Entonces, si no salen a la primera, no pierdan la esperanza. Tenemos familias que han aspirado dos, tres y hasta cinco veces y salen favorecidas. Porque cada vez, pues obviamente nos presentan más personas. Pero también hay personas que han llegado a la primera. Entonces, como no perdamos la fe, la próxima inscripción para el subsidio de mejoramiento de vivienda es en octubre. Entonces, estén muy pendientes. La postulación es más o menos en el mes de febrero. Pero el caso de mejoramiento se requiere un proceso previo que se tienen que validar condiciones, hay que hacer visitas al hogar. Por eso se debe hacer desde antes y comienza en el mes de octubre.